Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ya escucharon esa canción? ¿Está muy buena? Bueno, ya sé que no están aquí por eso, ¿ok? Muchas veces subimos nuestras historias, ¿no? Y como que no tienen calidad, o sea, como que le baja calidad. Aquí les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para subirlas con calidad a Facebook, para que no pierdan calidad, como les digo. He visto muchos tutoriales, pero ninguno les enseña, o sea, son como más opciones de, ponle que se suban en HD, pero eso es para publicaciones, ¿ok? Esto no afecta las historias. Primero, necesitas una red de internet buena, se ven estable. Después, suban sus historias, pero aquí en Messenger, aquí es donde ven, bueno, ahí dice chats, y luego le dan aquí donde dicen personas. Y luego le dan en compartir una historia y le dan en agregar. Le saqué 50 capturas a mi foto porque, pues, no quiero que vean mi galería. Y bueno, esa es mi carita, ¿no? Este, ya le ponen lo que quieran y después le dan a subir y ya se va a subir, ¿no? Yo la verdad, no sé, yo no me salgo de aquí para que no falle el internet, ¿saben? Ahí ya se subió, checamos. Y como pueden ver, se quedó en buena calidad. Este, bueno, esto es todo el tutorial. Espero que les sirva porque hay muchos mentirosos por ahí. Y suerte, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!